¿Qué es el campus virtual? Tenemos dos plataformas que son Sakai, que tenemos aquí, el simbolito, la S de Sakai, vamos a ver aquí, este es Sakai, la S de Sakai, y pero en la facultad de filología utilizamos sobre todo Moodle, yo aquí tengo como profesor simbolitos de la versión antigua de Moodle y la versión nueva de Moodle, que es la versión 2.6, los estudiantes tendréis nada más que los simbolitos nuevos, puesto que en este curso académico ya nada más que estamos funcionando con la nueva. Bien, lo primero que hay que hacer es ver cómo se entra al campus virtual, si vamos a UCM.es, hay que ir a UCM en línea, y esto me da pie para establecer una primera distinción que es importante, sabemos que cuando hacemos la matrícula nos dan una dirección arroba UCM.es, bien, esta dirección nos da acceso a todos los servicios en línea de la Complutense, nos da acceso, por ejemplo, a gea UCM.net, a mí no me va a pedir ahora que la ponga, puesto que ella estaba conectado, pero bueno, para que veamos cómo hay que hacerlo todo, yo ahora me salgo por completo, bien, y ahora vuelvo a darle aquí a gea UCM.net, y ahora sí que me lo va a pedir, aquí metemos nuestra dirección arroba UCMS, nuestra contraseña, y accedemos, en este caso, a UCM.net, donde aquí consultamos nuestro expediente, vemos nuestras notas, todo esto es para cuestiones administrativas nuestras, esto es una cosa. Otra cosa distinta, pero a la que también accedemos, es el correo electrónico, podemos usar el correo electrónico UCM como nuestro correo principal, o simplemente también para cuestiones académicas, aquí he accedido yo, igual que he accedido, pues, salgo, y también con la misma dirección, entre otras cosas, digamos, que accedo al campus virtual. Bien, entonces ya tenemos un primer pie para una distinción que es primordial, hemos visto que está el correo UCM.es, a veces el profesor nos pide que le enviemos un correo a través del campus, bueno, un correo a través del campus no es un correo a través de UCM.es, un correo a través del campus es una herramienta de correo que está dentro de los espacios virtuales, y ahora vamos a ver sobre eso. Tampoco hay que confundirlo con lo siguiente, cuando accedemos al campus, los estudiantes tenéis lo que se llama el espacio de coordinación de filología, Bueno, pues accediendo ahí, al espacio de coordinación de filología, donde, por cierto, tenéis la información de con quién contactar, si tenéis problemas con el campus, que está aquí, o si ya son problemas tecnológicos, tanto del campus como de otra índole, podéis ir a esta dirección, escribir un correo, o dirigiros físicamente aquí en el edificio multiusos, a este aula y en este horario. Pero bueno, os decía que aquí tenemos, en el espacio de coordinación de estudiantes, tenemos lo que se llama el foro de alumnos. Este es un foro que utilizáis para comunicación entre estudiantes, yo a veces pongo algún mensaje que os pueda interesar, o el coordinador de campus virtual también, pero para que os comuniquéis sobre cuestiones académicas, no vender nada ni criticar a nadie, cuestiones académicas. Bien, pues esta es la segunda parte, hemos visto el correo UCM, el foro de estudiantes, y ahora vamos a ver que dentro de los espacios, de las asignaturas, puede haber una herramienta de correo que es ahí, cuando el profesor os diga que me lleves un correo por el campus, es a lo que se está refiriendo. Antes de nada, os hago una pequeña diferencia entre lo que son las asignaturas, que os van a salir siempre aquí, y seminarios de trabajo que no os tienen por qué salir a vosotros. Si un profesor decide crear un seminario para un trabajo en concreto e incorporaros a ellos, saldrá, pero si no, vosotros tendréis tan solo el espacio de coordinación que os he indicado antes, y las clases correspondientes a vuestro curso. No todas las asignaturas, solamente aquellas en las cuales el profesor haya querido, haya considerado oportuno virtualizar. Es decir, si te estáis matriculados de seis asignaturas, os puede salir una, dos, tres, ninguna, las que los profesores hayan decidido virtualizar. Eso sí, si veis que los compañeros les sale la asignatura y a vosotros no, entonces aquí tenéis que decírselo al profesor. Bien, os voy a decir de todas maneras dónde podéis ir si tenéis problemas con el campus virtual. Bueno, incluso antes de esto, ya directamente en la página de entrada al campus, si voy aquí otra vez, voy a UCM en línea y voy a campus virtual, aquí en la página de entrada tenéis una ayuda para problemas. Y dicen, por ejemplo, compañeros pueden ver las asignaturas, pero yo no. ¿Qué hago, no? Bueno, pues aquí hay una dirección que es importante para vosotros, que si hacéis clic, os ayuda a solventar problemas, no en este caso, ha habido un problema de conexión ahí, os voy a llevar desde UCM online a donde podéis acceder, que es aquí en gestión de identidad UCM. Vosotros os va a pedir que os va a llevar a una página como esta. Aquí diréis que no disponéis de código de activación, pondréis vuestro DNI, aquí el código CAPTCHA este que os pide y os enviará a vuestro correo alternativo un código de activación para que pongáis aquí, aquí ya diréis si dispongo de un código de activación y entraréis y haréis los pasos que os vaya diciendo para generaros una nueva contraseña si tenéis problemas de acceso al campus, por ejemplo, etc. Bien, o a veces con vuestra identidad UCM, etc. Bien, pero nosotros volvemos al campus virtual. Niño de aquí, como ya estaba registrado, no me voy a pedir que vuelva a entrar. Yo voy a abrir un seminario de trabajo para, porque los seminarios de trabajo son exactamente iguales que las asignaturas. Bien, que le doy a este espacio y entramos. Vamos a entrar, lo primero, a ver el correo, que es lo que os decía, que no hay que confundir con el correo UCM ni con el foro de estudiantes en el espacio de coordinación. En, aquí tenéis administración y navegación. Bueno, yo tengo los dos colapsados y si los tenéis colapsados, los tendrán así. Solamente tenéis que hacer así con el cursor y se os abre. Si os queréis, os resulta más cómodo tenerlos desplegados, le dais aquí y lo tenéis siempre desplegados. Yo tengo colapsado para que no me ocupe vista. Bien, pues, os estaba diciendo que en navegación tenemos mi correo y veis que mi correo es un correo como otro cualquiera donde tenéis bandeja de entrada, destacados, borradores y para redactar. La única diferencia es que si yo le doy aquí a redactar, vemos que no es para enviar un correo a cualquier persona fuera del curso, sino solamente para elegir destinatarios del curso. Es decir, es un correo para esta clase en concreto. Entonces, bueno, pues el profesor os ha pedido que le mandéis un correo. Elegimos, en este caso, imaginemos que este es el profesor y le damos a aplica. Ya nos sale aquí la dirección de esta persona y ya ponemos un asunto, ponemos un mensaje. Si es necesario, podemos enviar un archivo. Se nos ha pedido, aunque para vernos que para enviar archivos probablemente nos pida que utilicemos otra cosa. Podemos o buscar el archivo en nuestro ordenador o en nuestro lapicero o, más cómodo aún, disponemos de la posibilidad de arrastrar y soltar archivos. Para eso, reducimos la ventana, dejamos esto visible, imaginemos que tenemos un archivo, pues, no sé si tendría alguno por aquí yo. Bueno, ahora mismo aquí no tengo ninguno, pero imaginamos que tengo un archivo, pues lo pinchamos y lo soltaremos aquí y ya está. Y luego se le da a enviar y ya se habrá enviado. Bien. Ahora, por el caminito de migas este, siempre es recomendable para volver a la página central. Muy bien. Vamos a ver de las maneras, en primer lugar, cuestiones del perfil propio del estudiante que nos van a venir bien. Conviene que tengamos bien puesto aquí en administración, tenemos ajuste de mi perfil. Y en ajuste de mi perfil tenemos editar perfil. Tenemos que asegurarnos de que tenemos bien puesto en nuestro perfil, el correo que consultamos habitualmente, yo aquí tengo el UCM, pero porque es el que consulta habitualmente. Si tenemos de cualquier otro operador, metemos ese, porque ahí nos van a llegar las notificaciones de mensajes importantes que ponga nuestro profesor tanto en el foro de novedades que vamos a ver luego como correos que nos hayan enviado. Entonces, aquí ponemos nuestra dirección de correo. Otra cosa importante es imagen del usuario porque algunos profesores usan esto en lugar de la ficha del curso. Entonces, tenemos que ser capaces de identificar al estudiante. Una foto donde se reconozca, igual que hemos hecho antes. Reducimos aquí y arrastramos la foto desde donde la tengamos, soltamos y luego, importante, al final siempre le damos actualizar información personal y ya nos habrá llevado, nos habrá guardado estos cambios que hemos hecho. Si hemos cambiado el correo, nos pedirá que entremos en la dirección de correo que hemos pedido para verificar que es correcto lo que hemos hecho. y la segunda parte que tenemos que dejar para dejar nuestro perfil ya bien ajustado es vamos a ver un momentito que me ha llevado me ha vuelto a llevar a donde estaba antes aquí en aquí en a ver que estoy buscando una cosita buscando la mensajería aquí en ajustes de mi perfil donde hemos entrado antes a cambiar el perfil tenemos mensajería pues yo le doy a mensajería y me tengo que asegurar que donde está el correo y donde está el foro tenemos seleccionado la casilla de email email que significa que nos van a llegar las notificaciones configurar los métodos de notificación para los mensajes entrantes si ponemos email email nos va a llegar notificaciones a nuestro email para el foro para el correo y si queremos para otras cosas también pero vamos en principio esto es lo más importante bien ya hemos configurado nuestro perfil vamos a volver al curso en el que estábamos voy a ir yo ahora seminarios de trabajo estábamos recuerdo que estoy usando el seminario de trabajo otra cosa que es importante vamos a ver lo que os decía el foro de avisos el foro de avisos es uno que es unidireccional es decir el profesor os pone avisos importantes y vosotros los recibiréis si entráis al campus los veis pero si tenéis configurado la cuestión de notificaciones os llegará un aviso también a vuestro correo personal pero vosotros aquí no podéis poner nada otra cosa es que el profesor decida activar un foro bidireccional que va a funcionar como cualquier otro foro donde tenéis la posibilidad de colgar hilos nuevos responder a otros hilos etcétera bien también hay herramientas de chat que no vamos a ver porque las conocéis perfectamente de cualquier otro funcionan como cualquier otro tipo de chat también es importante que tenéis aquí un calendario el calendario si el profesor por ejemplo ha puesto yo voy a entrar como profesor voy a poner aquí un plazo en una en una tarea voy a poner por ejemplo que esta tarea 3 tenga como plazo de entrega a ver le he dado a que entro a la tarea pero lo que tengo que hacer es ir a editar y le voy a poner que el plazo de la tarea por ejemplo sea para entregar el 4 el 5 de diciembre bien pues si yo pongo ese plazo guardo cambios y ahora vamos a ver todo esto lo hace el profesor no os preocupéis de esas cosas pero vamos a ver que sale aquí en el calendario que el 5 de diciembre es el plazo de la tarea 3 también nos sale en el calendario que hoy es el día 3 si yo ahora le quito este plazo a la tarea 3 pues vamos a ver que del calendario se va deshabilito la fecha de entrega vamos a ver que en el calendario nos va a desaparecer lo que estaba saliendo vemos ya nada más que tenemos la sinalización del día de hoy bien otra cosa importante es las calificaciones si nosotros vamos a administración tenemos aquí calificaciones bien pues en calificaciones ya que tengo la vista del profesor pero el estudiante ve esto aquí las calificaciones que vaya poniendo el profesor en el curso os van a ir saliendo a veces el profesor decide ocultar determinadas cosas vais a ver lo que el profesor quiera que veáis estas son las calificaciones oficiales esas las veis a través de UCMnet se van a corresponder con estas pero esto es a título informativo todo y para salir como siempre por el caminito de migas le damos aquí y volvemos lo bueno de esas calificaciones como hemos visto es que nada más que vemos las nuestras no nos interesa las de los demás el profesor por supuesto sin que ver la de todos los estudiantes bien más cosas ¿qué hacemos con el campus virtual? pues hacemos una serie de cosas sobre todo lo más básico ver archivos ver lecturas ver apuntes que nos cuelga el profesor para eso necesitamos simplemente tener nuestro ordenador bien Word y lector de PDF con eso ya vemos tanto cuestiones que nos cuelguen en Word por ejemplo abrir se estará abriendo ahora vamos a ver aquí se está abriendo Word lo vemos bien lo cierro y lo mismo con un PDF si lo tenemos instalado bien el rector de PDF y de Word pues nos abrirá sin ningún problema simplemente haciendo clic sobre el nombre del archivo os recuerdo que si en casa no tenemos disponibilidad para acceder en el aula de libre acceso informática en el edificio A junto a la cafetería de estudiantes tenéis a vuestra disposición los ordenadores para poder trabajar y consultar el campus virtual bien otra cosa que el profesor puede decidir hacer es poneros una actividad os puede poner una actividad aquí tenemos la tarea que hemos visto antes os dije que normalmente a través del correo nos va a pedir que subáis archivos si queréis que subáis archivos para una actividad lo que va a hacer es que entréis va a crear una actividad y os pediros que la hagáis yo si ahora voy y entro de esta administración como estudiante veis que aquí yo como profesor aquí a la derecha tengo muchas cositas de editar etc pero si ya me pongo como estudiante lo voy a ver como vosotros y se me quitan las cositas de editar tarea 3 hago clic y es muy sencillo os va a decir lo que tenéis que hacer el profesor ya aquí no tengo puesto nada pero en esta tarea el profesor os dirá lo que tenéis que hacer y vais a subir un archivo lo vais a subir archivo como hemos visto antes podéis arrastrar sencillamente lo disminuimos nos aseguramos que tenemos la ventanita del archivo de subida a mano arrastramos con el botón izquierdo apretado soltamos el botón se nos va a subir ahí se nos va a cargar ahí y luego guardar cambios y al guardar cambios ya estará hecho bien puede que el profesor lo que nos ponga sea una actividad no de subir archivos voy a llevaros a un sitio donde tengo yo una puesta sino de texto en línea cuando es una actividad que es escribir unas líneas solo y no quiere que subáis archivo entonces lo que os va a decidir lo que os va a decir el profesor es que me pone como estudiante hagáis un texto en línea entonces el texto en línea consiste en que entráis y al poner añadirse envío vais a escribir aquí unas líneas con lo que ha dicho profesor 100 palabras 200 le dais a guardar cambios y ya se os envía bien voy a volver al seminario en el que estábamos aquí la muda el 2 más cosas lo último que vamos a ver son los exámenes el profesor puede decidir que tengáis que hacer un examen puede ser un examen en sí o puede ser un examen o un tipo de actividad que decida usar la la herramienta de examen aquí por ejemplo tenemos tenemos uno que hay un examen vamos a ver si lo tengo abierto veis está cerrado voy a entrar en uno que esté abierto si vosotros veis que el profesor nos ha dicho tenéis que hacer esta tarea y os sale que está cerrada se lo decís profesor podéis usar la herramienta de correo como os he visto antes profesor que está cerrada la herramienta la tarea puedo estudiar abrirla por favor esta debe estar abierta por ejemplo entonces yo ahora le doy aquí y veis aquí por ejemplo pues seguir las instrucciones aquí me dice que meta una respuesta pues yo meto las respuestas la mayoría de los casos cuando el profesor utiliza esta herramienta son autocorregibles con lo cual eso se va a corregir automáticamente en otras ocasiones puede el profesor elegir que sea un texto que tenga que corregir porque sea más abierto pero bueno como siempre veis que es muy sencillo es hacer clic sobre el nombre de la actividad etcétera y ya nos lleva directamente a hacerlo y esto es todo sobre el campus virtual os recuerdo simplemente otra vez que desde el espacio de coordinación de filología tenéis acceso a los datos de contacto de donde del coordinador de campus virtual o de la oficina de TIC para estudiantes y también tenéis aquí el foro de alumnos de filología y de la misma manera también tenéis como es un espacio como otro cualquiera hay un foro de novedades desde el cual desde coordinación a veces os mandamos información interesante que si tenéis bien configurado el correo pues os llegará también a vuestro correo ¿de acuerdo? bien muchas gracias 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 por ver el video.